Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Los Consejos de la Oruga. Yo soy Alberto y como se los había prometido, este día vamos a hablarles de Hoffman y el Cascaneses y el Rey de los Ratones. Bueno, ¿qué les puedo decir sobre este cuento? Es uno de mis favoritos, es un cuento maravilloso, es un cuento fantástico, es un cuento que la mayor parte ocurre en un momento onírico, en un momento de sueños. Todo ocurre durante la Navidad. Hagan de cuenta que esta es como una versión de antaño de Choque el Muñeco Diabólico. Se preguntarán por qué, bueno, que les regalen un muñequito de estos y que de repente a medianoche comience a hablarles y les diga quiero esto, quiero lo otro. O sea, es como para volverse locos, ¿no creen? Pero bueno, todo es posible en Navidad, los milagros existen y también las aventuras. Y en este caso es lo que va a ocurrir con el Cascaneses y el Rey de los Ratones. ¿A grandes rasgos de qué trata? Bueno, es la historia de María, hija de un intendente de sanidad. Después de un baile faustuoso, de una cena riquísima, su padrino le regala precisamente un Cascaneses. Este muñequito lo rompe su hermano. Seguramente ustedes han de tener algún hermanito con el cual han de pelear y que de repente les ha de romper sus juguetes favoritos. Bueno, a partir de ese momento María lo adopta, lo protege y curiosamente a medianoche este personaje cobra vida y resulta que está perseguido por un ratón de siete cabezas, un ratón que quiere destruirlo, acomodar el lugar. Después de la primera batalla que tienen ambos, el padrino de María, que es el magistrado Droselmeyer, le cuenta la historia de la nuez dura o la nuez krakatup. ¿En qué consiste esto? Bueno, se supone que hace muchos años en un palacio muy, 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 muy lejano, como dicen por ahí, existía un rey y una reina que tenía una princesa hermosísima, ¿sí? Su hija era la más hermosa del mundo y un día el rey, queriéndola presentar a todo su pueblo y a todos los reyes vecinos, organizó una comida. La encargada de prepararlo iba a ser la propia reina porque tenía un toque especial. Pero en la cocina, donde la reina estaba preparando toda la comida, vivía una señora ratona que un día le pidió de comer precisamente de lo que estaba preparando la reina. La reina obviamente le dio un pedacito y esta ratona abusiva sacó a toda su prole y se comieron todos los embutidos, todos los platillos que estaban destinados para los invitados. El rey se enojó, capturaron a todos los hijos y parientes de la señora ratona, los enjuiciaron, los mataron y obviamente la ratona montó en cólera, le lanzó una maldición terrible a la pobre hija del rey y terminó con una cabezota de este tamaño, unos dientes feos, los ojos rasgados, acné como no tienen idea, o sea, quedó espantosa, desfigurada, como el mismo Hoffman, se rumora, que había sido cuando había sido bebé. Nació todo feo, pero, como dicen por ahí, con dotes bastante interesantes para la música, la literatura, las artes y aparte, bueno, la jurisprudencia porque perteneció a una familia de abogados, etc. Entonces les decía, la única forma de romper el hechizo que tenía la princesa era conseguir una nuez, pero no una nuez cualquiera, una nuez, es una nuez especial, es la nuez krakatú. Se tardan unos 10, 15 años hasta que finalmente la encuentran, pero ahí no acaba el asunto. La persona que tenía que darle de comer esa nuez debía de ser una persona noble, de buenos sentimientos, que jamás se haya rasurado y que jamás se haya puesto botas. Curiosamente, el encargado es el sobrino de 15 años del magistrado Droselmeyer. Entonces, ¿cómo se llama? Llevan al niño y presentan la nuez y todo el mundo intenta romperla, pero se lastiman los dientes porque hay que romperla curiosamente con los dientes. Y este niño, una vez que se enteran que el rey ha prometido que el que desencante a la princesa se va a casar con ella y le va a dar la mitad de su reino, Droselmeyer lo presenta. Entonces, este niño agarra la nuez, la pone entre sus dientes y ¡crac! La rompe y se la da de comer a la princesa. Cuando la princesa la está comiendo, inmediatamente el hechizo comienza a ceder. El niño comienza a dar siete vueltas porque hay que hacer eso y cuando está a punto de dar la séptima, aparece del fondo del piso la condenada señora ratona, el sobrino se tropieza, cae y obviamente queda hechizado. El pobre niño que era guapísimo se convierte en esto, cabezón, guientón, todo feo. Toda la maldición de Pirlipá recae sobre él y a partir de ese momento también otra nueva maldición. El hijo de la señora ratona, un ratón de siete cabezas, lo perseguirá y lo destruirá. Y solo el amor habrá de romper el hechizo que hay sobre el cascanueces. Obviamente Pirlipá, al ver la monstruosidad que tiene enfrente, no quiere saber nada y no está dispuesto a sacrificarse. El cascanueces tendrá que esperar muchos, muchos, muchos años después hasta que esta niña María habrá de sacrificar lo que más quiere, sus muñequitas de mazapán, sus muñecos de azúcar, sus vestiditos que le han regalado en Navidad para sus muñecas, todo para que él sobreviva y que el rey de los ratones no lo mate, no lo destruya. Finalmente el rey de los ratones es destruido con una espada de plata y el cascanueces recupera su belleza y su verdadera forma. ¿Por qué? Porque María se sacrifica por amor. Eso es finalmente lo que hace. Si ustedes lo ven desde este punto de vista, es un relato muy simbólico, es un relato bastante interesante porque toca todos estos elementos de los pecados. La gula representada por la señora ratona, el orgullo de este rey, la avaricia de Drosselmeyer, la envidia también de la señora ratona y de otros más. Podemos hablar también de que el personaje de María es como una especie de alter ego de la virgen. Esta virgen que sacrifica todo, que entrega todo por rescatar y Pirlipab es la versión de una Eva egoísta, una Eva que pierde todo. El texto obviamente es un relato fantástico, es un relato maravilloso. Si ustedes recuerdan todos estos cuentos de hadas, tenemos una princesa encantada, un príncipe que también ha sido hechizado, una espada de plata. Y al final de todo esto, si ustedes recuerdan el cuento de los cisnes salvajes, la protagonista se sacrifica en silencio. Es lo mismo que hace María, sacrificarse por el amor de un príncipe, de un príncipe que no sabe si se va a salvar o no. Lo mismo pasa en los cisnes salvajes. Si ustedes buscan por ahí otras cosas, van a ver que este relato también tendría que, tendría una relación con la canción de Navidad de Dickens, en el sentido de que metemos terror durante la Navidad, pero es la esperanza la única que nos redime, la única que nos salva y que nos da una nueva oportunidad de hacer bien las cosas. Hay una frase en latín que me gustaría compartir con ustedes y que resume prácticamente el cuento de Hoffman. Es fascist pulcram non semper es especulum animi boni. ¿Qué quiere decir esto? No siempre un rostro hermoso es el espejo de un alma buena. Fíjense a quién entregan su corazón. Fíjense en quién confían. Acérquense a Hoffman. Seguramente muchos de ustedes ya lo han ido a ver, ya han ido al ballet. Tchaikovsky tiene una música fabulosa. Hay muchas películas. No vean, por favor, la versión de Barbie y el cascano. Ese es lo más espantoso que pueden ver. Evítenla a toda costa. Y bueno, nos vemos en la siguiente cápsula. Y espero sus comentarios. Síganos, háganos sugerencias. Y recuerden acercarse y disfrutar siempre de la lectura. Adiós.